En Contexto Apuntan parece ser a una cirugía Que Si Dios quiere Todo saldrá Dentro de lo que cabe Dentro de lo normal En nombre de Dios que así sea Saludamos a la tía Sandra Que está Como decimos pasando un mal momento por su salud La mamá vandálica Acá en Miami Y que Independientemente de su condición No se pierde nunca café con vos Así que le mandamos un abrazo Nuestro cariño Nuestros buenos deseos Nuestras oraciones Para que todo salga bien En Lo que sigue de ahora en adelante En el tema de los exámenes Y lo que se vaya a hacer con ella Allá en En el hospital Hoy es 22 de agosto Para mí una fecha triste Porque hace 5 años también Mi tío Gustavo Pasó a la presencia del Señor Siempre Mi tío Gustavo Galeano Tavo Como le decían todos A mi tío O Payín Como le decíamos De cariño En la familia Ya vamos a verlo Doña Enrique Gracias Lo recuerdo con cariño Y lo menciono nada más porque Parece mentira Pero Su fallecimiento De manera indirecta Me salvó Del cautiverio Y de la cárcel Algún día Voy a contar con detalles Este episodio Porque Marcó definitivamente La posibilidad O mejor dicho El camino Entre quedarme En Nicaragua Y Ser encarcelado Seguramente Torturado Y todo lo demás Que han sufrido Los secuestrados políticos O Estar acá Y haber luchado Como lo hemos hecho hasta ahora Desde el exilio Procurando siempre Lo mejor para nuestro país Y no rendirnos Y no hasta lograr el objetivo Que descanse en paz Mi tío Mi tío Tavo Payín A quien siempre recuerdo con cariño Y hasta el cielo Que sabemos que está allá Porque es una persona extraordinaria Excepcional Un don de gente Como muy pocos he visto yo En las personas Así que Lo recuerdo con mucho cariño Y la familia también Hay quienes Como todos Se aprovecharon de él Pero era tan bueno Que Al final Incluso podía darse cuenta Que se estaban aprovechando de él Y se hacía el desentendido Los que se aprovecharon de él Y las que se aprovecharon de él Que Dios se encargue de ella Y creo que va a pasar eso también Saludamos a María Balto Que nos manda un Super chat Que dice Dios les bendiga En su noble labor Por nuestro pueblo Gracias a María Balto Y bendiciones para usted Y para su familia Agrega María Balto Otro super chat Que nos manda ahí Siempre de apoyo A nivel de noticias ¿De qué está hablando El país y el mundo? José Cardoza Nos informa La alianza universitaria Nicaragüense Aún denunció Que la universidad americana UAM Propiedad del ejército sandinista Canceló la matrícula A alrededor de 600 estudiantes De la confiscada Universidad Centroamericana Uca Como represalia De la dictadura Contra los estudiantes Que se retiraron De la universidad Casimiro Sotelo Nacida de la confiscación Nos vemos obligados A condenar En los términos Más enérgicos La persecución Que están sufriendo Estudiantes De la universidad Centroamericana Por parte del ejército Sandinista Señaló La unión europea Informó este martes Que el embajador En Managua Fernando Pons Cantó Ya llegó al país Y se reunió Con el canciller De la dictadura Denis Moncada Colindres Pons entregó A Moncada Colindres Las copias De estilo Que lo acreditan Como representante De la unión europea Para iniciar Oficialmente Su misión diplomática En el país El 18 de abril Luego de unas declaraciones Del portavoz Del alto representante De la unión europea Para asuntos exteriores Josep Borrell Sobre la crisis En Nicaragua La dictadura Sandinista Retiró el placet A Pons El gobierno De Chile Condenó este martes La confiscación De la universidad Centroamericana UCA En Nicaragua Y exigió Al régimen De Daniel Ortega Revertir la medida Que profundiza El deterioro Del estado De derecho Y afecta El respeto Y garantía De los derechos humanos Chile es el tercer país Después de Estados Unidos Y Colombia Que rechaza La confiscación De la UCA Y en el ámbito Internacional La organización De Estados Americanos OEA Dio un seguimiento Intenso Al proceso electoral En Guatemala Lo hizo a través De una misión De observación electoral Que estuvo En la primera vuelta Que volvió Cuando algunos partidos Denunciaron fraude Y se quedó Mientras los embates De la fiscalía Contra el movimiento Semilla de Arevalo Se intensificaron Además El secretario general De la OEA Luis Almagro Lideró una misión Al país Tras la invitación Del presidente Alejandro Yamatei Para interceder En la crisis Mientras tanto El consejo permanente De la organización Logró un consenso Muy amplio Entre todos los países Del continente Para respaldar Las acciones De observación Y de Almagro Para Café con Voz José Cardoza Gracias José Definitivamente Son su mejor opción Dice María Balto En otro superchat Qué bonito ver Que en el Ecuador El ejército Protege al candidato Opositor No como en nuestro país Sí es bonito eso La policía La policía Pero las condiciones Del país No denotan Que está pasando Un mejor momento Es ahí el contraste Siguen los secuestros En Nicaragua Las dirigentes estudiantiles Jocelyn Mayela Campos Silva Y Joseph Miranda Fueron detenidas Por la guardia sandinista Ayer Con lo que esta semana Se aumenta Bueno todos los días De esta semana Se aumenta a cuatro O mejor dicho Desde el fin de semana Para acá Se aumenta a cuatro Las universitarias Que fueron Muchos que hay Secuestradas Por la dictadura Recuérdese que Antes que Mayela Campos Y Joseph Miranda Habían sido secuestradas Adela Espinosa Y Gabriela Morales Acá está la denuncia De monitoreo Vasily Blanco Denunciamos que Continúa incrementando La represión En contra de los estudiantes En Nicaragua Mayela Rodríguez Y Joseph Miranda Fueron detenidas Arbitrariamente En Managua Sin informar A sus familiares Sobre su paradero Exigimos el respeto A su integridad Física Y la liberación De ambos Así como también El respeto A los derechos humanos De sus familiares Escuchemos Los últimos instantes En los cuales Mayela Campos Advertía Que Habían Sapos De civil Fuera de su casa Y que Iban a secuestrarla Sin mucho Sin mucho Que agregar Sin mucho Que agregar Afuera de la casa Están dos personas Anticipadas Y supongo De que Voy a restar Amistades Triste Triste Y es parte De lo que se vive Todos los días Es un país Normal Debes de ser Muy indiferente O hacerte mucho Desentendido Para creer Que tal cosa Es así Por otro lado Ayer por la noche Conocimos que El parlamento Centroamericano Y eso es parte De lo que vamos a hablar Más adelante Con nuestro invitado Javier Meléndez Aprobó la incorporación De China Comunista Como estado observador Ante Ese organismo A pedido De la dictadura De Ortega Y de Murillo Vean el comunicado Lo que dice La bancada Parlamentaria Nicaragüense Destacó Que es imperativo Que el parlamento Centroamericano Armonice Sus políticas Que son La máxima Autoridad Del sistema De integración Quienes han Reconocido El principio De una sola China Por ello El parlamento Centroamericano Revocó La calidad De observador Permanente De yuan Legislativo De Taiwán E incorporó En calidad Observador Permanente A la asamblea Popular Nacional China Como representante Legítimo De China Según Este comunicado Hasta ahora El ministerio De relaciones Exteriores De Taiwán Respondió Que iba a salir De el parlacén Para salvaguardar Su soberanía Y también Su dignidad En un comunicado Breve Indicó La dictadura De Daniel Ortega En Nicaragua Sigue convirtiéndose En un peón De China Esa ha sido La reacción De Taiwán Al conocer Esta decisión De el parlamento Centroamericano Lógicamente Que Los coprófagos De la dictadura Ahí Han hecho Un trabajo Y han convencido A sus pares De que esto Es lo indicado Considerando Que solamente Hasta ahora Belice Y Guatemala Son los dos Países Del Istmo Que reconocen A Taiwán Como una nación Independiente Y que tiene relaciones Diplomáticas Con ellos Esto que van a ver A continuación A mí me ha llamado La atención Enormemente Los dictadores Ortega y Murillo Saludaron Al presidente Electo De Guatemala Bernardo Arevalo Esto a pesar De que Él Les ha dicho Los ha calificado Incluso De monarquía Disfrazada De proyecto Progresista Los dictadores Son demasiado Rencorosos Y particularmente Asesínica Por tanto Me suena Muy pero muy Extraño Este saludo Por decirlo Lo mínimo Vean lo que dice En no O a nombre De nuestro pueblo De las familias Nicaragüenses Y en nuestro nombre Saludamos Su victoria electoral De ayer domingo Deseándole Fortaleza Para enfrentar Los desafíos Que usted Ha delineado Para esa querida Y fraternal Guatemala En esta Centroamérica Donde la unión Siempre debe Continuar Procurando la fuerza Deseamos Esperamos Trabajar Juntos Por la paz Y el derecho Al bienestar De todas las familias De nuestra región Y ahí están viendo La firma Del par de tiranos Extraños Que lo están Contumereando No acostumbran Eso Acostumbran A mostrarse Como Deidades A las cuales Hay que rendir La pleitesía Doña Dey Que dice A lo mejor Lo están Enamorando A Bernardo Arevalo A ver Cómo reacciona Y a ver Si Arevalo Se mantiene En la misma línea De lo que ha dicho Mañana Ya hoy no se lo voy a presentar Mañana Voy a presentarles un video Donde le llama Dictadura Que Nicaragua Es una dictadura Hay que ponerle Otro nombre Va a cambiar La posición De Arevalo Ya con la banda Presidencial Puesta sobre el pecho Hay que ver He visto A varios Entusiasmados Con Arevalo Que ganó Arevalo Y La Esperanza Yo les dije A ustedes Entre Arevalo Y Torres Arevalo Es el menos malo En relación a Nicaragua No sé cómo Les va a ir A los guatemaltecos Ojalá Es que esa bandera De lucha contra la corrupción Si vaya adelante Y que sea Realmente su objetivo En relación a Nicaragua Yo les decía Torres o Arevalo Pues el menos malo Es Arevalo No es que sea bueno Para nosotros Porque al final Es un hombre Que tiene pensamiento O sea Piensa con su lado izquierdo Del cerebro Más que con el derecho Por muy centro Que uno quiera ponerlo A la hora De cerrar filas Pues uno dice Hay que ponerlo en duda Me quedo ahí Mejor para que Y desean Los tiranos Ustedes escucharon En el comunicado Trabajar juntos Por la hermandad Centroamericana Peligroso Peligroso Hay que estar Atento A lo que pasa En otras noticias Hoy lo miramos En el resumen De José Cardoza La Unión Europea Confirmó Que El embajador Fernando Pons Cantó Llegó a Nicaragua Y se reunió Con el canciller De la dictadura El elfo Maléfico Denis Moncada Pons entregó A Moncada Las copias de estilo Que lo acreditan Como representante De la Unión Europea Para iniciar oficialmente Su misión diplomática En Nicaragua Dijo Estoy profundamente Agradecido Por la fantástica Bienvenida Que me ha deparado Este hermoso país Haré todo lo que Esté en mis manos Para desarrollar Las relaciones De la Unión Europea Con Nicaragua En el espíritu De diálogo Respeto Y beneficio mutuo En interés De los ciudadanos Europeos Y nicaragüenses Dijo El nuevo embajador De la Unión Europea En Managua Yo lo que le recomiendo A Fernando Pons cantó Es que Pues buenas intenciones Uno las agradece Como nicaragüense Sabemos que Lleva un mandato Para Nicaragua Un mandato De la Unión Europea Inequívoco Con Lo que ha ocurrido Anteriormente En la Unión Europea Pues creo que Va a ser difícil Mantener esa armonía Tal cual él pretende Y Va a tener que caminar Con cuidado Si es que quiere estar Mucho tiempo En Nicaragua Porque Esa relación Armónica Va a depender De los Humores Y malos olores De Asesínica O sea Ella Que es una Lustradora Y esto con respeto A quienes hacen Esta noble labor Es una lustradora Que no duda En ningún momento En mostrar sus dotes De obscena Vulgar y baja Y si alguien Le parece a ella Que está Ofendiendo Su A su majestad Pues entonces Simplemente Le deja ir La retahila Y lo ofende Como quiere Solamente le digo Y lo debe tener clarísimo El señor Fernando Pons Cantó Que la dictadura Tachó a la Unión Europea En el pasado De injerencista Atrevida E insolente A través de un comunicado En el que expresaban Preocupación Por la crisis Que se vive En nuestro país Leo Aquella Bárbara No porque sea buena Letra Menuda De la De la dictadora Murillo Que dice Ante su injerencista Atrevido E insolente Comunicado Este día En el que Mostraban Su preocupación Por lo que pasa En Nicaragua Que ratifica Las posiciones Imperialistas Y colonialistas Que caracterizan A la Unión Europea Este 18 de abril En víspera Del Día Nacional De la Paz El gobierno Soberano Digno De la República De Nicaragua A nombre Del pueblo Heroico Valiente Y valeroso De la Patria De Sandino Y Darío Ha decidido Suspender El placer Que había Concedido Concedido Al señor Fernando Pons Como embajador De esa potencia Avasalladora Este es un comunicado Que fue dirigido Por la Flamígera Murillo Pero Que fue firmado Por orden De ella misma Por el Elfo Maléfico Denis Moncada Ojalá Y que el señor Fernando Pons Cantó El embajador De la Unión Europea Puede tener Y hacer su trabajo En Nicaragua En la línea De lo que la Unión Europea Le ha encomendado Porque si lo que va a buscar Es Andar contumereando A la dictadura Y andar Chinchineándola Para que no se molesten Pues entonces Habrá Fracasado En su trabajo Porque No es Simplemente Tener relaciones Respetuosas Como dice aquí Estoy feliz Porque dice Y Haré todo lo que está En mis manos Para desarrollar Las relaciones Entre la Unión Europea Y Nicaragua En el espíritu De diálogo Respeto Y beneficio Mutuo Para que eso Ocurra Pues el señor Pons Cantó Tendría que olvidarse Que en Nicaragua Hay una crisis profunda Desentenderse Y Darse una vuelta A San Juan del Sur Al Puerto Salvador Allende Y decir que todas Las cosas están Maravillosas En Nicaragua Para que no moleste O no le genere Malos humores A la criminal Del Carmen Y al Violador Ortega Así que Vamos a ver Es importante Que esté el embajador De la Unión Europea Sí porque constata In situ Lo que está pasando ¿Cuál va a ser El fracaso Que trate de Por manejarse bien Olvidarse De cuál es su rol En el sentido De cuáles son Los valores De la Unión Europea Y en este caso Hablemos de los derechos humanos Del respeto A las libertades Del respeto A los tratados internacionales Si quiere Si quiere el señor Pons Cantó Permanecer en Nicaragua Tiene que olvidarse De cuál es su misión ¿Verdad? Si quiere Realizar su trabajo Pues prepárese Porque tendría que enfrentarse A la criminal Murillo Y al criminal Ortega Muy rápidamente Con las vociferaciones Que forman parte De ese Vergonzoso Tandem siniestro Bien Recuerde usted Que su sonrisa Debe cuidarla Con el doctor Maxwell Cárdenas Y Sweetwater Dental Clinic Allá en la 105 00 West Flagler Recuerde que Para que Le hagan su cita Usted debe marcar El teléfono 305-223-7766 Y que Todo ese equipo De profesionales Lo esté esperando Para atenderlo Como usted se lo merece Y que usted Sonría siempre 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 Plena Y orgullosamente ¿A dónde? Su atención Debe ser siempre En Sweetwater Dental Clinic Y hablando Siempre de Diplomacia Brian Nichols El subsecretario De Estado De Estados Unidos Para el Hemisferio Occidental Recordó que Las detenciones Arbitrarias Y los destierros No son tolerables Según Naciones Unidas Y también detalló El calvario Que le ha tocado Vivir a la Iglesia Católica Nicaragua En el último año Desde la detención Arbitraria Del Obispo Álvarez Los Ortega Murillo Han congelado Las cuentas Bancarias De la Iglesia De la Iglesia Católica Cerrado Universidad Y estaciones De radio Religiosas Y encarcelado Y expulsado A miembros Del clero Todas las personas Tienen derecho A la libertad Religiosa O credo Y compartió Este tweet Con la imagen Que dice Nadie podrá ser Arbitrariamente Detenido Preso Ni desterrado Según el artículo 9 De la declaración Universal De los derechos Humanos Sí señor Hoy Llegaron a la UCA Algunos estudiantes Padres de familia Inquietos Por Cómo va a ser A los que quieran Mantenerse ahí Que parece que no son muchos Cómo sería el proceso Mientras estaban ahí Apareció Un coprófago Un gamborimbo De la dictadura Que trabaja Ahora aparece En la Universidad Chico de los Palotes Antigua UCA Y Dijo que El rector Les mandaba decir Esto El rector De que Los que están matriculados Están matriculados Que ven el lunes A clase A horario normal Todo horario normal Llegaron a las 8 En la clase A las 8 comienzos Y la inscripción Es línea Que ahorita En la mañana En la mañana Van a activar El campo ¿Cómo la vamos a activar? El poder campo Para inscribirse Los que no se han inscrito El lunes A clase normal El dinero Que se pagaron De manera anticipada Dice que lamentablemente No se va a regresar Porque dice que Se lo llevaron Los jesuitas El lunes El lunes A ver muchachos El lunes Todas las clases Normal Que no se preocupen Dice Que va todo normal Y que Ya lo van a llamar Dice Lo van a llamar Pero el lunes A clase Todo A clase Todo En este Dice Y si no tiene carnet Con la cédula Disculpe En los que Quedaron en el proceso De inscripción Pero sin haber pagado No se preocupe Ya el lunes A clase normal Pero estamos Aparecemos matriculados Dice que el registro Queda igual Que no se preocupen De que Ahí dice Que información La inscripción Es la inscripción Apagar es otra cosa El registro está recuerdado Y las notas Están ahí en registro Es gratuito Este limpia botas De la Universidad Chico de los Palotes Ni siquiera Tiene el cuidado De decir cosas Que sean Parecidas A la realidad O a la verdad A ver Parece ser Que Han captado Que nadie Quiere llegar A esas aulas A ser adoctrinado O que muy pocos Se atreven A aceptar tal cosa Entonces Él sale Dice Manda decir El rector El rector El tal Se llama Roger Se llama Roger Dicho ciudad De paso Es afirmar Que el dinero De gente Que por ejemplo Dice Espérate Yo pagué Todo el semestre Completo Ya no quiero Estar acá Que va a pasar Con mi dinero Me lo van a devolver Aparece con la genialidad Entre comillas Lógicamente Con el sarcasmo Que merece De decir Que Ese dinero No se lo van a devolver Porque lamentablemente Los jesuitas Se llevaron El dinero El descaro De estos delincuentes Y es por eso Que ladronas Rodríguez Y su compañía Y su compañía Limitada Tienen Bien puestos Estos términos Ladrones Delincuentes Asaltantes Porque Para nadie Que sea Medianamente Inteligente Puede parecer Correcto Posible Y creíble Que unas cuentas Que fueron congeladas Desde antes Que Pudieran hacer algo Los jesuitas Hubiese desaparecido De ellas El dinero Que estaba Depositado O sea Eso es el equivalente A que los jesuitas Decidieron Hackear Las cuentas De los bancos Y sacarse el dinero Es lo que uno puede Es lo que uno puede ¿Qué cree usted? Solamente Que hayan hackeado Las cuentas Y hayan Llegado a manipular Todo el sistema bancario Y hubieran sacado Una vez congeladas Las cuentas El dinero Se llama robo Se llama Atraco Se llama Delincuencia Legalizada ¿Y por qué Digo esto? Porque Definitivamente Eso es lo que Sabe hacer El frente El frente sandinista Y sus serviles Robar Delinquir Asaltar Ya les dije Ya les dije que son Como una Como una Jauría Como una jauría De De chacales Y de hienas Lo que agarran Lo destrozan En pandilla No importa Esto es lo que dicen Nuestros amos Que hay que hacer Y vamos a hacerlo Y hay que decir Cualquier cosa Porque no importa Al final Un solo Sextavo Y Los muchachos Se ríen Él se hace Loco Cuando se ríen Porque al muchacho Se le ríen O sea Vos me estás viendo La cara De que De baboso Es imposible Que se roben El dinero Ahora Yo De nuevo Entiendo que Las personas Que están ahí Los padres Y los muchachos Están Algunos de ellos Obteniendo información Otros viendo Como recuperan Su plata Otros viendo Como va a pasar Con los títulos Pero de que Están pasando Dificultades Para que la gente Se sienta Invitada A llegar A la universidad Chico de los palotes Eso es evidente Y más evidente Aparte de esto Es lo que ocurrió Por ejemplo En la UAM La UAM Había abierto Un espacio Para que quienes Corrieron De la UCA Salieron de la UCA A buscar matrícula Alrededor de 600 estudiantes Que habían Sido matriculados Pero la dictadura Dice Espérate Y ahí Espérate un momentito Es que si vos abrís La puerta Le dice al Chile Avilés A ver A ver A ver Julio César A ver Julio César Espérate Si ustedes Abren las puertas De la UAM Sin ningún miramento Entonces Y ahí ¿Quién va a quedarse Con nosotros Allá en La Chico Los Palotes? No hermano Pero es que ¿Qué hacemos ahora? Díganle que no Van a matricularlo Pero es que Díganle que no Lo van a matricular Y que el dinero Ahí se lo van a mandar A quienes ya habían pagado Van a después decir Que los jesuitas Se lo robaron también No les importa nada No les importa nada Asaltar Robar Es lo de siempre Lo que históricamente Han hecho No es nada nuevo Y por tanto A quienes pagaron En la UAM De pronto Ojalá Porque yo hablé Con un padre de familia Y me decía No hubo ningún Correo electrónico No hubo ninguna Notificación Fueron llamadas Telefónicas Que dijeron Ya no hay matrícula Y vamos a llamarlo Cuando le corresponde Venir a traer La plata Que nos La plata Que nos Que nos Entregaron Y vamos a ver De qué manera Al final Si deciden Devolverlo o no Lo cierto es que El ejército A través de la Universidad Americana Decide sumarse A la represión En contra de La antigua Universidad Centroamericana Y ahora Cierra las puertas A quienes ya les había Matriculado No les devuelve el dinero Y les promete Que en algún momento A través de una llamada Si venga a traer su plata Señor Señora Ya Es increíble Es un sistema Absoluta Y totalmente Dictatorial En el que Todas las Todos los tentáculos Están Extendidos Atrapando Todo lo que está A su alcance Estrangulando A quien puede Estrangular Secuestrando A quien puede Secuestrar Desterrando A quien puede Desterrar Desnacionalizando Una cosa horrible Horrible Simplemente horrible Señor A propósito De esto El movimiento Universitario 19 de abril Se pronunció Sobre esta decisión De la universidad Americana De esta forma Nos horroriza Además de denunciar Y rechazar La persecución Emprendida En contra los estudiantes De la UCA Verdad Que pretendían Continuar sus estudios En la UAM Por parte del ejército De Nicaragua El consejo nacional De universidad De CNU Y miembros De la robada Universidad sandinista Casimiro Sotelo Nos horroriza El descaro Nos horroriza El descaro Tercer párrafo El primero Que está pintado Nos horroriza El descaro Y la falta De respeto A la autonomía Universitaria Y vulneran Que vulneran A cientos de estudiantes La educación Es un derecho Fundamental Libre De los intereses Políticos Ideológicos Los estudiantes Tienen derecho A elegir Donde Y que estudiar Y ninguna entidad Ya sea De la dictadura O militar Tiene derecho A interferir En esta elección Es inaceptable Que se haya dado Orientación Desde el CNU Para que los estudiantes De la UCA Regresen A la ahora controlada Universidad sandinista Casimiro Sotelo Este acto No solo pone En riesgo La integridad Académica De los estudiantes Sino que también Socava su derecho A la libre elección A la libertad De pensamiento Y su integridad física Al tener una base De datos A manos Del ejército Sandinista Cómplices De la dictadura Y dueños De la UAM Que está siendo Utilizada Para perseguir A los jóvenes Exhortamos A la comunidad Internacional A unirse En la condena De estas acciones Y a tomar medidas Para sancionar Al ejército Sandinista Intamos A los organismos De derechos humanos A unirse En solidaridad Con los estudiantes Perseguidos La educación Es un derecho Humano Esencial Y fundamental Y cualquier intento De coartarlo Debe ser resistido Con máxima Determinación Dice El movimiento Universitario 19 de abril En este comunicado Así anda la cosa Chile Y esto debe tener Con las vísceras Revueltas A Ortega Y a Murillo Y a sus gamborimbos Que siempre nos ven Siempre nos están viendo Chile Alzó la voz También Boric Alzó la voz Por la UCA Aquí está el comunicado Que más temprano Emitieron en relación A lo que pasa Con la UCA Dice lo siguiente Comunicado De Chile El gobierno El gobierno De Chile Expresa su profunda Preocupación Y condena Enérgicamente Las recientes Acciones Llevadas a cabo Por la administración Ortega Murillo En Nicaragua Específicamente En relación Con la Universidad Centroamericana UCA Y se solidariza Con esa comunidad Universitaria Y con todos Aquellos afectados Por estas medidas Represivas Que profundizan El deterioro Del Estado De Derecho Y afectan El respeto Y garantía De los derechos Humanos Entre esas medidas Chile repudia En particular La adoptada El 15 de agosto De 2023 Mediante la cual Se abrió Una causa penal Por delito De terrorismo En contra De la UCA Una institución Vital De vital importancia Para la educación Y el desarrollo Del país Esta acción Contempla La incautación De todos los bienes De la universidad Y la suspensión De sus actividades Dejando incógnita El futuro De más de 6 mil Alumnos 550 profesores Y cientos De personas En cargos Administrativos Agregan La Universidad Centroamericana De Nicaragua Es reconocida Como una De las universidades Privadas Más importantes De ese país Y su cierre Representa Un grave Atentado Contra la libertad Académica El derecho A la educación Y los principios Democráticos Que deben prevalecer En nuestra región Asimismo Chile Rechaza Enérgicamente Estas acciones Represivas Y exige Al gobierno De Nicaragua Que cese De inmediato Cualquier medida Que afecte La integridad Y el funcionamiento De la UCA Y de quienes La dirigen Así como De cualquier Otra institución Educativa En el país E insta A las autoridades Nicaragüenses A respetar Y garantizar Los derechos Humanos Incluyendo La libertad De expresión El derecho A la protesta Pacífica Y el acceso A una educación De calidad Y sin restricciones El gobierno De Chile Además de Reiterar Su compromiso Con la defensa De la democracia Los derechos Humanos Y el estado De derecho En la región Hace un llamado A la comunidad Internacional Para que se sume A esta condena Y se pronuncie En contra de estas acciones Del gobierno Nicaragüense Instando A la restitución De los derechos Fundamentales En Nicaragua Y a la protección De la educación Como un pilar Fundamental Para el desarrollo Y el progreso De la sociedad Esto debe tener Más que contenta Hace cínica Y el criminal Ortega Que Tratan No sé si ha parecido En los últimos minutos Algún comunicado Hepático Como el que le Sacaron a Petro El fin de semana Al pronunciarse Sobre el tema De la UCA A lo mejor Con Boric Pasará lo mismo No sé No es extraño Son guarangos Y por tanto No se puede Esperar otra cosa De ellos Mario Bruno Recuerde Mario Bruno Usted acaba de llegar Acá a los Estados Unidos Con el parol humanitario Acaba de llegar De otra forma Necesita un vehículo Mario Bruno Le ayuda A obtenerlo rápidamente Sin crédito Sin historial de crédito Con financiamiento Asegurado Recuerde que no necesita Seguro social Para eso Tampoco necesita Permiso de trabajo Solamente con su pasaporte Usted puede obtener El vehículo Que necesita Para transportarse Acá En los Estados Unidos No estoy hablando De la Florida Estoy hablando De los Estados Unidos Mario Bruno Se encarga De enviárselo Al lugar en el que Usted se encuentra Una vez que usted Le escoja 786-352-9209 Márquele Y hable con Mario Bruno Para que él Le ayude a resolver Su problema De transporte Acá En los Estados Unidos Marta Patricia Bolina Investigadora Abogada Activista Derechos Humanos Investigadora Autora de la Investigación Nicaragua Una iglesia perseguida A propósito de la UCA Vean este tweet Es Estar viendo Hacia adelante Y ver A la UCA En escombros Vean Los sandinistas Dejarán En cenizas La UCA Porque no tienen Capacidad Ni conocimiento Para administrar Semejante proyecto La UCA No es Una universidad De garaje En estos momentos Intentaron Agredieron A un estudiante Por la simple razón De reclamar las notas Y dice Me encanta Esto que pone acá La doctora Molina Si te roba un avión Y no eres piloto Ni te dan oportunidades De regalarlo Venderlo Usarlo Para otra cosa Que no sea volar Que sucede Eso mismo Como le está pasando En estos momentos A los confiscadores No saben Que hacer Con la UCA Y es cierto No saben Que hacer Están En la línea De tratar De calmar Una tormenta Simplemente Con coprófagos Con lisonjeros Como el que apareció Hace un rato Diciendo que los Que no hay problema Que todo el mundo A clases de lunes Y no se que Y que los jesuitas Se robaron el dinero Eso simplemente Es una falsedad Y el tema De que se les está yendo La gente Lo demuestra Lo de la UAM Y esto que dice La doctora Molina Que no saben Que hacer Es triste Porque la UCA Es Digo es Porque es Una institución De prestigio Una institución Que No la puedes Agarrar Como cualquier cosa Y creer que estás Administrando Una de esas universidades Que abrían En el pasado Para que los abogados Del ejército sandinista O los retirados De la policía De la guardia sandinista Llegaran a sacar Sus títulos Y ser entonces Nombrados después Jueces Eso no es Eso no es un invento En esas universidades De garaje Que el frente sandinista Se le ocurrió abrir ¿Verdad? Ahí Se formaron Entre comillas Cantidad De abogados Que eran exguardias Sandinistas Del ejército O exguardias Sandinistas De la policía Y después salían Con grandes títulos De abogados Sin saber Ni la O Por lo redondo Del derecho Después Iban aprendiendo En la medida Que bueno Pues Las circunstancias Se lo iban exigiendo Pero Creen que están Administrando Esas universidades De garaje Y la UCA Es otra cosa La UCA Es definitivamente Otra cosa Es algo Con lo que No pueden Lidiar Porque No es Poner a repartir Chicha A cualquiera La UCA Requiere De inteligencia Requiere De profesionalismo Requiere De compromiso Académico Requiere De compromiso Social Con la Con la población Y nada De eso Y partiendo De lo inteligente Primero Nada de eso Tiene el frente Sandinista Nada Todos los que Están ahí Que ustedes Lo vieron En ese acto Verdad De inicio De ocupación De un campus Que se robaron Todo eso No tienen capacidad De pensar Solo de obedecer Lo que les ordenan Y por tanto Ese es el futuro Que tienen Los estudiantes Que se atrevan A seguir ahí Y los padres De familia Que se atrevan A mandarlo Saben Que van A eso Y tienen Tienen derecho A mandarlo Si es que Es lo que Quieren Para sus hijos Pero también Los estudiantes Tienen derecho A decir Yo no quiero Ser adoctrinado No me interesa Eso Y mejor Me voy Pero Cuando te encontrás Con que El dinero Que pagaste Te lo van a robar Pues lógicamente Que te duele La universidad Que te robaron Porque te robaron La universidad Te quieren estafar Faltando dos meses Para terminar el año Y darte el título Universidad Chico de los palotes Este administrador Cumplió con los requisitos Para ser Licenciado En administración De empresa En la universidad Chico de los palotes Y vos creías Que ibas a obtener En algún momento El título Por la universidad Centroamericana UCA Estafa completa Pero En medio de todo Pues hay Algunas luces En el túnel Hoy se lanzó Una convocatoria Que nos parece importante Y aquí está La vamos a ver En pantalla De Esta convocatoria Urgente Del centro Nicaragüense Educación Información Abierta Y la universidad De San José De Costa Rica Con sede En Alajuela Lanzaron este martes La convocatoria urgente Dirigida a los estudiantes Nicaragüenses Que deseen Continuar sus estudios Se trata Del programa Universidad sin fronteras Proces Continuidad de estudios Universitarios Dirigida A jóvenes Nicaragüenses Que deseen Explorar la ruta De continuidad De sus carreras Ante la situación Del cierre De universidades En Nicaragua Por parte De la dictadura Se ofrece Se ofrece la continuidad De las carreras De administración De empresas Derecho Educación Nutrición Tecnología De alimentos Carreras totalmente En línea Con garantías Plenas de legalidad Según las normas Y leyes de Costa Rica 30 años De experiencia En educación superior Descuentos En aranceles Con posibilidad De convalidación De asignaturas Ahí tienen los teléfonos Muchachos Muchachas Padres de familia Ahí los tienen Estudiar Qué bonita esta frase Estudiar Es resistir Y es una Absoluta realidad Entonces Ahí tienen esa oportunidad Para continuar Con sus estudios Bien De ayer para hoy Ha habido Una pequeña alaraca En algunos grupos Por un audio Que se filtró De Félix Maradiaga La pregunta A ver La pregunta Que me hago Ustedes que han seguido Noticias Ustedes que son Regularmente inteligentes Ustedes que son Consistentemente Lectores Y además de eso Personas Que no se dejan Embaucar ¿Encuentran algo De noticias En ello? Pregunto yo O sea yo soy periodista Y pregunto ¿Qué es lo nuevo Que se escucha En ese audio? Aparte que está Editado En varias En varios pedazos Y eso Discutámoslo Hoy y mañana Pasado Y todo el año Si quieren O la década Completa Aparte de que está Editado Se trata De un audio Que fue Sustraído De manera Ilegal ¿Verdad? Y lo que más Me llama La atención Es que Una semana Atrás O semana Y media Atrás Desde la dictadura Habían anunciado Esto Y resulta Que quienes lo han Hecho circular No es precisamente La dictadura La dictadura Ha rebotado Lo que desde Aquí de Miami Se ha rebotado Desde aquí Lo que desde Aquí de Miami Se ha publicado Con aplausos Y vivas Una cosa muy extraña Coincidencia extraña Pero bueno ¿Qué dice Félix ¿Qué dice Félix En ese audio De extraordinario? ¿Qué dice? ¿Algo que sea noticia? ¿Que la gente Está cansada? ¿Y que Las cosas Acomodan en la oposición No están funcionando? Eso lo conocemos Y lo hemos dicho En la relación Que hay entre Los grupos opositores Entre Monteverde Entre Otros grupos Que están ahí Y que no se sienten Identificados Con Monteverde Eso Eso no es nuevo Eso lo hemos hablado Aquí en programas Ha habido preguntas Y respuestas Sobre eso Sí Entonces Que no camina la cosa Que no está caminando De la manera que quisieran Eso no es noticia Se ha dicho abiertamente Que son contados Con los dedos De la mano Quienes están a la cabeza Y que bueno Hay un cansancio Hay un desgaste Son cinco años Y algunos de ellos Salidos de la De las cárceles Por supuesto Que hay un cansancio Y que hay un desgaste ¿Es noticia eso? Tampoco Y que tienen que de pronto Aparentar De que bueno Pues están haciendo Todo lo que pueden Pero que Bueno Hay gente que está dispuesta Incluso ya a tirar los guantes Porque no quiere seguir A lo cual tienen derecho también ¿No? ¿No les parece a ustedes Que el que ya no Ya dice no quiero seguir En esto ya está Tiene derecho A como hay un montón de gente Que dice no me rindo Y sigo Independientemente De como esté la cosa Cuesta arriba Pero estos elementos Que les he mencionado Hasta ahora ¿Son noticia? No El desgaste económico Del que habla Félix En el audio Dice el desgaste económico Es inmenso Es inmenso No se está apoyando Prácticamente Pues no hay No hay fondo Entonces yo escucho A unos que dicen Unos decían que Tienen una montaña De reales Algunos verdad Algunos de los que hoy Comparten el audio Dicen Tienen una montaña De reales Están Forrados De dinero Andan haciendo Charanga La plata Ahora Ahora que resulta Que Félix Dice en ese audio Pues que la cosa Que el desgaste económico Es inmenso Y que nadie Está apoyando Entonces dicen Ve Están quebrados No tienen reales Ni siquiera Para seguir Para seguir incidiendo Entonces yo puedo decir Esperate ¿Cómo es la cosa? Los mismos Yo los he visto Yo los he visto Los mismos que Señalaban Que hay una cantidad De plata Inconmesurable Que no alcanza En una habitación Completa La cantidad De dinero Los billetes Pues No alcanzan Resulta que hoy Dicen Ve que Monteverde Está quebrado Ve que nadie Tiene Entonces uno dice A ver A ver hermano No te entiendo ¿Tienen reales O no tienen reales? ¿Están platudos O están Simplemente Empalmados? No hay Bueno Esa es otra cosa De lo que dice No es noticia O lo noticioso Es que No hay plata Como se creía Que había Por lo menos Eso es lo que dice Félix Dijo que iba a tener Una conversación Con Monteverde Porque él Considera que La idea De Monteverde Es jalar Toda la carreta Debe jalar En la misma dirección Él considera Que hasta ahora No ha sido así No está pasando eso No se está moviendo Como deberían Y eso es noticia No Porque hemos visto Las denuncias De Y esto Lo hemos platicado Aquí también Abiertamente Estoy hablando Nada más De lo que es público Y lo que ha sido Hablado Y que no significa Por tanto Salido del audio Algo nuevo Aquí hemos visto Denuncias De exclusión De personas De jóvenes De discriminación Eso lo hemos visto Y hemos visto Las diferencias Por gente Que no debería Estar en Monteverde Todas esas cosas Las hemos hablado Y por tanto Es difícil Que se camine En una misma dirección Por lo menos Hasta ahora Y dice Los otros espacios No han estado A la altura Son dispersos No tienen acceso Internacional Y es que Es normal Que cuando no Tienes Una estructura Que tenga La posibilidad De acercarse A los tomadores De decisiones En Estados Unidos En la Unión Europea Incidir en los embajadores De la OEA Pues eso también Hay que decir Si no estás A la altura No lo estás Hay otros Que pueden estarlo Me pueden caer bien Me pueden caer mal Pero tampoco Tampoco es nuevo Porque yo les he dicho acá Cuando viene una sesión De la OEA Todos los embajadores Dicen Bueno ya sabemos Como va a ser El tema de los nicaragüenses Va a entrar Luis por esta puerta A pedir rojo Y va a entrar Doña Deikel Por esta puerta A pedir amarillo Y va a entrar Andrés Fabián Por esta puerta En el centro A pedir verde No se ponen de acuerdo Entonces La El unificar Las acciones Sigue siendo Un handicap Una debilidad De los opositores Eso es nuevo No es nuevo Tampoco Dígame Doña Deikel Claro Además Doña Deikel Doña Deikel me dice La dictadura Identificó esto Y lo está atacando Yo lo había enseñado El 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 psicofante De William Grisby Yo había anunciado Que venía esto Como le digo La coincidencia Es lo que uno puede dejar de ver Entre Lo que había anunciado El psicofante El andróquino Grisby Y Quienes Son los que se encargan De Soltar El material Que de nuevo Lo revisé De principio a fin Con todas las ediciones Que tienen Que son varias Varias Uniendo pedazos De la conversación Y no encuentro Hasta ahora Lo noticioso Gracias a Bruce Matt Que nos manda ahí Un super chat Voy de nuevo Sigo Con esto Porque no hay que dejar Pasar estas cosas Y hacerse el desentendido No Ahí está Y hay que hablarlo Como Como noticia Como noticia En el sentido De nuevo Lo noticioso No es el audio Son las coincidencias De los que lo anunciaron Y de quienes Y de quienes lo soltaron Aquí Solamente Dejo esa idea Así En el aire Después viene Algo que tampoco Es noticia Quizás La manera En la que Lo dice Félix Es Lo que Puede sonar Incorrecto Pero ya Hablado con cada uno Dice él Y me lo dijo a mí Cuando le pregunté Mira brother Y esto ¿Hay alguna reacción? No me dice No hay ninguna reacción Ya hablé con las personas Indicadas Y todo sigue Tal cual Medardo dice Para sumarlo De vez de Comprar el boleto Ir a buscarlo Al aeropuerto Se lo voy a decir yo Yo Luis Galeano Luis Te invitamos a que vengas A un evento Hermano Con gusto hoy Si hombre Que es lo que hace Que me esté invitando Te mando el boleto Te llego a traer Al aeropuerto Y te llego A una casa O a un hotel Que es lo que dice Félix Que es lo que pasa Con Medardo Dice bueno Incluso hay que escribirle Algún correo electrónico O sea A ver Hay gente que se puede Sentir muy ofendida Con esto Hay gente que lo puede ver Normal Pero ya Félix Habló con Medardo Y no pasa nada Entonces ¿Cuál es el punto? Ah Hay quienes ahora Eso es Altamente Discriminatorio Depende de cómo Lo querrán ver Si quieres Si quieres Magnificarlo Dale Si quieres verlo Como lo que es Tranquilo No pasa nada Otra cosa Que no es Extraordinario Es lo que Dice de Juan Sebastián Chamorro No quiere ser Segundo de nadie Tampoco Félix Quiere ser Segundo de nadie Ni Medardo Quiere ser Segundo de nadie Ni ninguno Quiere ser Segundo de nadie Olvidémonos Del candidato O el aspirante No Usted quiere ser Segundo de alguien Yo no Tampoco Entonces Cuando me dice Si no quiere ser Segundo de nadie Bueno ¿Y qué quiere que Hay que poner La alfombra roja? Pues A ver A ver ¿A quién no le gusta A quién no le gusta De nosotros Amigos En lo personal Que te traten como Con mucho respeto Con cariño Y que te hagan A lo mejor Alguna Algún cariño En particular Ah Que Juan Sebastián Puede tener alguna aspiración Más allá de eso Yo he hablado aquí Con Juan Sebastián Yo encuentro un hombre Que cuando le pregunto Responde Si lo atacan No No reacciona Y ya Félix Habló sobre esto También con Juan Sebastián Y todo tranquilo De nuevo A algunos Les puede parecer Que esos términos No son Los adecuados Y tiene todo el derecho De creerlo Pero noticia es Tampoco es noticia Sigo Tamara Violeta Y ustedes saben A quiénes están detrás A ver Tamara ¿Quién es? Tamara David Es del Movimiento Renovador Sandinista Entonces unamos ¿Es nuevo eso? Yo creo que no No sé pues Si alguien se está sorprendiendo Con esto Doña Violeta Que tiene una afinidad Yo no la conozco Como MRS Doña Violeta MRS Como miembro del partido A lo mejor Puedes simpatizar Con ellos Pero miembro del partido Yo no la Nunca he escuchado Que sea Que sea afilio Que sea afiliado Pero vamos Hay algo nuevo En eso ¿Quién está detrás De Tamara? El MRS Noticia Tampoco Tampoco La mesa De Denis Martínez Dice La mesa De Aidee Miguel López Valdizón Y son Como son pedazos Uno no entiende Ni siquiera Cómo va Teniendo Un hilo Coherente Entonces En resumen Y para que no digan Que nosotros no vemos esto Y que no lo mencionamos Yo no encuentro Absolutamente Nada Nada Que sea noticia En el audio Excepto La forma En la que Desde la dictadura Se anuncia Y aquí Lo sueltan Y quieren ponerlo Como el boom Hoy creo que iban a poner La segunda parte Y las contradicciones Y en qué grupo Pregunto yo En qué grupo político No hay contradicciones Díganme Uno en el mundo En el que no haya contradicciones Si encuentran Ese partido político Tiene que ser Una dictadura Y al que contradice Lo sacan Y eso ¿Dónde está? En Nicaragua En Cuba En Venezuela En China En Rusia Pero Las contradicciones En los partidos políticos En los movimientos Sociales Son propios Del Movimiento democrático Del estado de democracia Que debe Que debe Prevalecer ahí Para que vos te convirtas En un elemento De cambio Si acaso La gente Te llega a ver Como un candidato Como una organización Creíble O sea Y lo otro Que es noticia Es lo que He visto que Que se ha anunciado Que Pareciera Que por la extracción De una grabación De forma irregular O ilegal O ilegal Los calificativos Los calificativos En una llamada Privada Llamada privada Es como que yo Hablé con Doña Y me refiero a alguien De mi familia De mi familia Con un apodo Que a lo mejor Porque hay Son ellos En un programa A una conferencia Venezolano Viene a hablar De una conferencia Mundial Para pedirle a la ONU Que se garanticen Los derechos De los Los migrantes Escuchen esta parte Es de antología Es una cosa Para colgarle En un cuadro De la infamia Escuchen esto Migrantes Tienen derecho A la ciudadanía A los derechos Laborales A los derechos A la seguridad Social Al respeto A su dignidad Dígale a eso Usted Criminal Al otro criminal De Nicaragua Porque Ortega Le quitó Su ciudadanía A su servidor Y a más de 300 Nicaragüenses Más Vos criminal Maduro Llamá a Ortega Y decirle Que los derechos Laborales De los nicaragüenses Que hemos tenido Que salir del país Por persecución Política Que los respete También Vos criminal Maduro Decirle A Ortega Que los derechos De seguridad Social La pensión Que le han quitado A los que han sido Desnacionalizados Es un derecho De los migrantes También Cuanto descaro El cinismo Es galáctico De estos tipos Y aquí sigue No le bastó Le habla A los que ha expulsado Y le dicen Que Le dice Él A los que ha obligado A huir ¿Verdad? Les manda un cínico Saludo Y le dice Que vuelvan A la cárcel De Venezuela Que están con los brazos Abiertos Para recibirlos Y seguirlos Sopapeando Seguramente Por ejemplo Los migrantes Venezolanos Que viven En otras partes Del mundo Yo les envío Un saludo Siempre les digo A los migrantes Aquí estamos De brazos abiertos Plan Vuelta a la patria Todo el que quiera Volver Venezuela es única 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 Nuestro candor Humano Nuestra Don de gente Nuestra capacidad Nuestro amor Nuestra historia Es única Si es único Pero es único También el cinismo Que derrochan Estos tipos Cierro a Nicolás Maduro Porque dice Que van a pedirle Hasta los marcianos Escuche Hasta los marcianos Que Bueno Van a pedirle A los países No alineados A los BRIC A todo el mundo Le van a pedir apoyo Para que se respeten Los derechos de los migrantes Hasta los marcianos Le van a pedir Que se respeten Los derechos de los migrantes Y habla de que Hay que parar La discriminación Que hay que parar La persecución El que ha sacado A más de 7 millones De venezolanos Por persecución Y por discriminación También Y por Xenofobia A lo interno Hay xenofobia Contra vos Cuando sos opositor Y te siguen Las llenas Del castrochavismo Hay xenofobia También Escuchen a este tipo Da lección De De caradura De caradurismo Nosotros vamos a exigir Que se le garantice La ciudadanía Y los derechos sociales Y vamos a unir Fuerzas en el mundo Le vamos a pedir Apoyo a los BRICS Le vamos a pedir Apoyo al G77 Más China Al movimiento Al movimiento de países No alineados Para que lo tomemos Como una causa mundial Exigir El derecho A ciudadanía A derechos sociales A trato digno De todos los migrantes Estén donde estén Basta de xenofobia De persecución De estigmatización Y de negación De sus derechos Eso va a ser Una conferencia mundial Que muy pronto Se va a anunciar Con participación De todos los países Del mundo Tamaño descaro Cara dura La de este tipo Y así son Estos criminales Del castrochavismo Derrochan Cinismo Derrochan Sinvergüenzada Derrochan Ese actuar De De hacerse Las pasar Por Buenas personas Los esperamos Con los brazos abiertos Con nuestro cariño Con calidez Los han encerrado Los han torturado Han matado Increíble Lo han expulsado Aquí lo estamos esperando Venezuela es única Bien Esa es parte Del castrochavismo Déjenme hacer una pausa Comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos Javier Meléndez Director de Expediente Abierto Estará con nosotros La Ortega Avanza La dictadura De Ortega de Murillo En su rol de peón De China comunista Ojo con lo que está pasando Lo que vamos a hablar Con Javier Es muy importante Porque Esa influencia Del ejidante asiático Es cada vez más claro Lo del parlacén Es una cosa muy clara Dice La La jefa del comando sur De los Estados Unidos Que están Preocupados Por La infraestructura Dual Con doble fin Que China Está Instalando En toda América Latina Y que le puede servir Para asuntos militares Vamos a hablar de esto Y más con Javier Meléndez Luego de la pausa comercial Antes Ya llamaron A la familia Multiservice Para participar En la rifa Del televisor De 60 pulgadas Llamen Ahí tienen los teléfonos Llamen Apúntense Porque el jueves Es la rifa Del televisor De 60 pulgadas Llame No es que Tiene que llamar El mismo día Llame desde ya Llame y apúntese Llame Dígale a su esposa Que llame A su hija que llame Cualquiera de ustedes Puede ser Yo quiero que quede Entre algún cafetero De los que están Todos los días Acá con nosotros Llame Apúntese En la rifa De la familia Multiservices De North Miami Y gánese ese televisor De 60 pulgadas Y véanos Enormes En su sala En esa pantalla Que usted se puede ganar Participando De la rifa Vamos a la pausa comercial Antes Siempre recordarles Que Se sume a los patreons www.patreon.com Pleca Café Con vos Recuerde que Juntos rompemos El muro De la censura Y que ustedes Pueden ser parte Del patrocinio Directo De nuestro programa Con La decisión De tomarse Un cafecito De 3 dólares Mensuales Así que Les invitamos A que nos acompañen En esta cruzada Por las libertades Y por recuperar Nuestra democracia A quienes ya se hicieron Patreon Gracias Y a quienes Se van a sumar Después de escuchar Este mensaje También les agradecemos Que se sumen A la familia De los patreons Vamos a la pausa Y ya regresamos Nicaragüense El destierro O exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad De pensamiento Libertad De opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras Las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple Hecho de ser persona Gozas De derechos humanos Que nadie Debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Los días ¡Verdad! 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 CC por Antarctica Films Argentina